El presidente Daniel Novoa viaja a Nueva York para participar en el debate del Consejo de Seguridad de la ONU Ecuador tras 31 años. Lidera el Consejo. Allí se abordarán temas cruciales como amenazas a la paz y seguridad internacional. Después Novoa se trasladará hasta Argentina, donde asistirá a la investidura del nuevo mandatario Javier Milei. A pesar de sus viajes, el presidente seguirá cumpliendo sus funciones constitucionales con normalidad. Ambos viajes fortalecen el papel de Ecuador en el ámbito internacional y regional.